Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estoy todavía esperando y voy a hacer este video rapidísimo porque ya me queda menos tiempo, pero estoy esperando aquí y les voy a mostrar la compra de, ¿cómo se llama? de Black Friday, ¿verdad? que es solamente el 23 al 25 en la CVS, ¿verdad? Van a ver estos especiales que están aquí. Miren, esto está a, solamente en estas fechas, ¿eh? Van a estar a $3.50, este creo que ya lo vimos, este también ya lo vimos, compras, mira, estos están a, compras dos, te quedan $11.98, cuando compras dos te regresan $10 en Extra Puck, igual estos que están aquí están a $4.99, límite dice que es uno, pero en el otro decía que era un límite de tres, así que creo que desde esta fecha ya nomás es un solo límite de uno. Están están a, compras uno, los que están más grandecitos, están a $9.99, compras uno y recibes un Extra Puck de $8, uno por tarjeta, estos están a $6.99, no recibes nada, miren, y lo voy a mostrar esto así rápidamente, a ver si a usted le interesa, pues usted puede mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le conviene a usted? Tan, 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 miren, estos, los Cheerios y esto que está aquí arribita va a estar a $1.88, recibe un dólar de Extra Puck, límite de uno por tarjeta, los chiclecitos, eso que está acá, se lo muestra así nomás rápidamente, para que usted vea qué es lo que le conviene a usted. Eh, las tarjetas, miren, están, gastas $75, las de Apple, ¿verdad? Gastas $75 y te regresan $25 en Extra Puck, pero, I mean, si lo va a hacer de todas maneras, pues, este le regresa algo y lo otro no, ¿verdad? Esta también, ¿verdad? Lo puede comprar y usarlas para pagar normal. Ahí está, la compra una y te regresan $5 en Extra Puck. Eh, estos que están aquí van a gastar $1, miren, está a $1.49 y, eh, vamos a recibir $1 dólar. Estos que están aquí también están igual. Eh, ¿qué más? Estos que están aquí de $3.77, vamos a recibir $1 en Extra Puck. Tenemos cupones para esto. Eh, miren, todo eso que está aquí. Agarra este video y cuando esté en la tienda, tengo que agarrar esto. Tengo que agarrar esto. Miren, $9, reciben $9 en Extra Puck, o sea, completamente gratis. Esos que están aquí, $4.99, compra una y le regresan $4.39, completamente gratis. Estos White Peas, igual, $0.99, le regresan $0.99, $0.99, los PantyLiner también. Todo eso va a estar, eh, usted paga la cantidad, pero le regresan, eh, esa cantidad en Extra Pucks, ¿verdad? Y todo, eh, casi todo lo que está aquí está en un límite, uno por tarjeta, ese está en límite dos por tarjetas, eh, y $2.50, todo, le está regresando todo lo que usted está comprando, le está regresando todo lo que está en este cuadrito rojo, ¿verdad? Este es 8, ¿verdad? Te regresan 8 Extra Puck, $0.99, mira, te regresa. $1.99, muy bien, esa cajita roja, miren, ahí está, para que, si usted quiere tomarle foto de todo lo que usted le va a comprar, o si no, mire el videíto y ahí lo pone pausa mientras está en la tienda y compra lo que necesita comprar, ¿verdad? Y pues este es solamente lo de el 23, del 23 al 25, ¿verdad? El Black Friday, ¿verdad? Que se llama y, pues estos van a ser los especiales, chicas y chicos, así que aprovechen, hay cupón para eso, si usted lo imprimió, pues aprovechenlo, eh, y pues creo que es todo, ahora sí, ya nomás tengo como tres minutos para estar, no necesito estar, y pues ahí los miro y las miro, bye, hasta pronto. Acuérdese, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su propia mano la desbarata, así que necesitamos ser sabias, chicas y chicos, bye.